Y ahora si, vamos a bailar, bien pegaditos, y a todas mis cholitas, ayer Ecuador, y así se baila, con el chicharito ecuatoriano, si señor. Tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, si ella no me quisiera, harto palo le diera, si ella fuera soltera, con ella me casará. Así es, solo con mi cholita me casará. Tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, si ella no me quisiera, harto palo le diera, si ella fuera soltera, con ella me casará. Tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, si ella no me quisiera, harto palo le diera, si ella fuera soltera, con ella me casará. Dicen que es carichina, pero yo no la creo, dicen que es carichina, pero yo no la creo, porque yo mismo veo que ella misma cocina, porque yo mismo veo que ella misma cocina, si ella no cocinara, cocinara le diera, si ella no cocinara, cocinara le diera. Así es, si no sabes cocinar amor, aquí te vamos a enseñar, a cocinar, a planchar, y a todo lo que viene con ar. Oye, gasto a esa chicharita ecuatoriana, su señor. Tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, si ella no me quisiera, harto palo le diera, si ella fuera soltera, con ella me casará. Tengo, tengo una chola que ya mucho me quiere, si ella no me quisiera, harto palo le diera, si ella fuera soltera, con ella me casará. Y vamos a bailar, tanto será vueltita, aunque estemos lejos de nuestra patria, pero aquí está, el chicharito, para cantarles, a todos los ecuatorianos que reciben, la gran manzana, Nueva York, y un saludo muy especial, para el chicanito ecuatoriano. ¡Gracias!